En una semana donde la noticia tiene que ver, y va a seguir siendo así, con la incautación de la mega carga de cocaína, lo dicho por el presidente de la República, ahora incautamos aquí y no en puertos europeos, lo que faltaría, dijo en su momento, es saber cómo ingresa la carga al país. Y para ello se necesitaba, obviamente, no solamente de infraestructura, sino de recursos importantes. Hoy, Ricardo, ¿qué anuncio se hizo oficialmente? Bueno, el gobierno hoy en conferencia de prensa en Bruvillaroga anunciaron la compra de seis aviones super tucanos de una empresa brasileña. Esto va a comenzar a partir de ahora las gestiones a través de vía sección para poder adquirir estos elementos que van a servir justamente en la lucha contra el narcotráfico, en la defensa de nuestro espacio aéreo. Ahora lo que queda es, por supuesto, presentar este proyecto ante el Congreso Nacional para que de esta manera se pueda aprobar un préstamo que rondaría los 100 millones de dólares aproximadamente. Esto incluye esa compra de los seis aviones super tucanos, como así también otros equipamientos que hacen a este elemento. También decían en este anuncio que un instructor vendrá a nuestro país para poder entrenar a los pilotos que van a utilizar esta aeronave. El día de hoy, el anuncio lo daba justamente el ministro secretario de Conaderna, el almirante Silva Arbenítez. Podemos escuchar a continuación lo que mencionaba. Esto es nada más para mostrar la intención clara del gobierno de invertir en defensa y seguridad. Esto no es un hecho aislado, no es una compra aislada, no es una inversión aislada. Tiene que ver con un plan de mejoramiento de la defensa y la seguridad. Ese concepto que permanentemente está insistiendo el señor presidente de la República respecto de que la defensa la hacemos todos y la consecuencia es la seguridad. Con esto vamos a hacer, o se es ya, intransigente con esta cuestión de la lucha contra el crimen organizado transnacional. Reitero que la compra de estos aviones, la adquisición de estos aviones, que son seis en total, no es un hecho aislado. Por eso es que están acá los señores ministros de defensa, el señor ministro de la Senado, el comandante de las fuerzas militares y el comandante de las fuerzas aéreas. Es un esfuerzo conjunto, es un esfuerzo de todo el Estado paraguayo, no exclusivamente de las fuerzas aéreas, sino de todos, para buscar esta mejor condición de seguridad que nos interesa a todos. Gracias. Gracias. Gracias.